hola qué tal cómo estamos te saluda con mucho gusto patricia cántara de trofología healthy choice opciones saludables por un mundo más saludable y qué tal nuevamente aquí me tienen compartiendo otro jugo delicioso y otras tres opciones para disfrutar el inicio de un día al máximo vamos a volver a la vida con estas tres opciones deliciosas te cuento un poco que lo primero que hago es consumir agua hidratar mi cuerpo y lo estoy haciendo con agua llena de probióticos y agua fermentada estos son típicos o kefir de agua fermentada con este dátiles con dátiles que acá se dan muy bien la colamos y le agregas el jugo de un limón estas fermentación de 24 horas y que sea el primer líquido que tú recibas en el día hay kefir de agua y kombucha y hay otros líquidos de aguas fermentadas por supuesto hay probióticos en polvo que venden varios laboratorios pero a mí me gusta esto si tú deseas aprender más sobre fermentos te invito a que pidas acceso a mi grupo del taller de los fermentos donde doy bases muy este deliciosas para que aprendas a hacer alimentos fermentados en casa mientras ya estoy hirviendo agua con té un té té verde té de jazmín té de chay en el texto tiene las instrucciones que ahorita hace frío y una bebida calientita se antoja para refrescar el cuerpo bueno darle calorcito y luego nuestro jugo es un jugo es un tónico no sustituye el desayuno es un jugo verde que nos vuelve a la vida por toda la energía del sol que nos va a dar mirar conseguía estas hojas verdes son acelgas es una mega hoja gigante entonces le vamos a poner esto le estamos agregando zanahorias muchas veces me preguntan qué cantidad si yo te digo una zanahoria de este tamaño imagínate qué mega jugo de zanahoria pero ve la diferencia contra esta zanahoria delgadita que se da por acá ahora lo saludo con mucho gusto desde tijuana baja california y pues ahí tú vas a ir midiendo qué cantidad de zanahoria de acuerdo a cuánto jugo te va a aportar cada zanahoria y le vamos a añadir un limón entero medio pepino esta vez como lo hago en el extracto le estoy poniendo todo y cáscara y semillas y luego las bondades de nuestro amigo el jengibre y la cúrcuma ahorita solamente tengo jengibre mira qué bonito está de acuerdo a tus costumbres si ya estás adaptado a consumir jengibre puedes ponerle de una a tres rebanadas que este porque es muy picocito y a muchas personas les causa un poco de este sabor intenso entonces pues vamos a manos a la obra esta vez lo hago en el extractor me encanta este extractor de prensado en frío porque me da un concentrado y más nutrientes en cada alimento igual uso cuchillos que tienen cerámica para que no oxiden los alimentos y empezamos el puño de de hojas verdes el limón el jengibre el pepino y vamos a ponerle de esta zanahoria toda la energía que capta del sol vamos a recibirla con mucha clorofila gracias a nuestras hojas verdes y listo vamos a empujarlos un poquito solamente es medio vaso te digo es anayunas no sustituye el desayuno yo las frutas las voy a consumir a parte y ya puedes disfrutar un sabor intenso que te despierta todos los sentidos te da más energía que un café más energía que un pan con leche y más nutrición que cualquier otro comienzo del día que luego van por refrescos o sodas de sabores pues este es el mejor comienzo durante el día si tú lo haces en licuadora le vas a aumentar agua así que necesitas más agua durante todo el día te recomiendo que siempre estés hidratado haga frío o calor que midas las botellas la cantidad que sepas tú que esta tiene un medio litro un litro dos litros y mínimo 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 consumas dos litros de agua al día esta es mi cajita feliz donde tengo ya las lavadas y desinfectadas los vegetales para que tengas todo a la mano tu comida rápida y no batalles son mis recomendaciones que siempre les doy tu cajita feliz hidratarte y muchos alimentos verdes con vida con verde verdes este es el primer paso para una salud óptima un bienestar completo seguir pueden seguirme en mis redes sociales mi canal de youtube patricia alcántara trofología healthy choice mi página de facebook trofología healthy choice y el segundo paso te cuento que está listo mi recetario alcalino aquí son recetas de ensaladas y jugos donde tienes más de 80 ideas el digital te llega a cualquier parte del mundo y te da todas las bases sobre lo que es trofología el arte de la correcta selección preparación combinación y dosificación de los alimentos de los insumos que le das a tu cuerpo para una auto regeneración a nivel celular y esto te ayuda a saber que esa alcalinidad pilares de la alcalinidad buenas combinaciones y pues muchas recetas de jugos ensaladas mi rutina quema grasa y alrededor del mundo lo puedes adquirir muy fácil el tercer paso te cuento que es más fácil porque es mi mapa de la salud el mapa del bienestar es una rutina de 90 días son protocolos de alimentación que son diseñados por el instituto nacional de trofología te dice lo que vas a comer durante todo el día que vas a ponerle a cada jugo a cada ensalada la lista de compras si hay información adicional y muchas imágenes todos estos están ahora en promoción en el buen fin del 2018 el programa está súper rebajado porque además te llevas de obsequio este por ejemplo mi recetario te lo vas a llevar de obsequio y los accesos a los grupos privados de facebook si quieres saber más correcta la promoción ponme un mensaje ahí en el texto te enlaza mi whatsapp y con gusto te doy cómo puedes adquirir este regalazo para terminar el día con la mejor salud el bienestar completo y todo el buen vivir me despido que disfruten y ahora pues aquí andamos en tijuana baja california los saludo con mucho gusto bendiciones y nos vemos pronto que tengan bonito día